Así murió el general, y don Juanito murió como mueren las semillas que el pueblo nunca olvidó. Y cuando llegue ese día que la patria se levante, en los brazos de los pobres renacerán cual gigantes. Y otra vez sus corazones y sus sables legendarios batirán en duelo a muerte a todos los mercenarios, porque pasa que la historia en vano no pasará, don Juanito sabe el pueblo, de nuevo regresará. Han pasado ya muchos abriles, los minibusteros amenazan, pero encontrarán en cada casa un corazón abierto de fusiles, porque para cada tiranía que pretenda levantar cabeza, tiene el pueblo firme la certeza de que vive Juan Santa María. Gloria, 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 grita don Juanito. Gloria, 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 gloria. Y la gloria le devuelve el grito, han pasado ya muchos abriles, los minibusteros amenazan, pero encontrarán en cada casa un corazón abierto de fusiles, Porque para cada tiranía que pretenda levantar cabeza Tiene el pueblo firme la certeza de que vive Juan Santa María Gloria, 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 grita don Juanito Gloria, 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 gloria Gracias.